Corral, portero del Málaga, va a poner el balón en juego y con él el lateral izquierdo Laguna, partido Valencia-Málaga en Mestalla de la novena jornada de la Liga 76-77. El Valencia ya no era líder porque había perdido con el Madrid 2-0 en la jornada anterior. Se mantiene a dos puntos del Atlético de Madrid, este es un partido televisado y el Valencia no brilló e incluso Diarte falló un penalti. El Málaga, pese a perder, hizo un buen encuentro. Kempes consigue el 2-0 y lanza la falta que origina el 3-1. El gol del Málaga lo marcó Araez, comenta Toni Lara. Juan Carlos Reto. Vieron ustedes la jugada rápida y el disparo turístico de Reto. Observen en la repetición, hará un quiebro, amagará y disparará raso y muy duro. Ahí tienen el tiro y el balón como se introduce por bajo casi del cuerpo de Corral. El público se entro a 100. Y golpe Kempes, luego de ese fallo de Corral. Ahí tienen ustedes al autor del golpe. En la repetición, observen ustedes la galopada, el centro de Cordero, como falla en su salida a Corral. El balón viene rebotado a Kempes, quien solo tiene tiempo de parar y con la pierna izquierda disparar. Ahí está el gol. Araez. Y gol. Gol imparable de Araez. Ahí tienen ustedes al autor del gol. Disparo al palo. Replazo a gol de Juan Carlos. Ese es el autor del gol, abrazado por Carretto. Vean ustedes cómo saca Kempes sobre red. Tira este al palo. El balón rebotado es alcanzado de cabeza por Juan Carlos, que prácticamente a placer marca. Ahí está entrando el balón. Tres, uno. Cuando se cumplía el minuto veintinueve.